¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya como decíamos anteriormente de la pausa, pues hoy se conmemora pues esta importante fecha pues para contra el cáncer de mama, hacer énfasis y conciencia sobre este tipo de cáncer. Pues aquí se encuentra la doctora María Lucía Ramírez, ella es ginecóloga obstetra y nos viene a hablar pues sobre el cáncer de mama, el diagnóstico y pues el tiempo para salvar la vida. Pero también nosotros queremos recordarle a ustedes, amiga televidente, que usted puede llamar a los teléfonos de Canal 12 para hacer o participar en una rifa de un ultrasonido de mama más consulta ginecológica pues a propósito de esta fecha. Buenos días, doctora. Coméntenos un poco sobre pues la conmemoración para la lucha contra el cáncer de mama, pues que ha sido uno de los cánceres que más se diagnostica en la mujer y que pues en gran parte de manera tardía dicen las estadísticas y pues en muchas ocasiones pues ya digamos algunas mueren producto de este tipo de cáncer. Pero lo importante es hacer énfasis para evitar y reducir la mortalidad por esta enfermedad. Buenos días. Así es, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Tenemos que recordar que la mejor medicina es la preventiva. Y hoy 19 de octubre en realidad pues debería de ser todos los días, todos los meses, nosotras siempre cuidar de nuestra salud. El 95% de los cánceres que se detectan tempranamente son curables. Entonces, la clave es el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. Hay ciertos factores de riesgo que en realidad no podemos evitar como los hereditarios, pero hay otros que sí, que sí podemos evitar ciertas condiciones que pueden predisponer al cáncer. Uno de los factores de riesgo pues más importantes pues ser mujer, ¿verdad? También existe un porcentaje de cáncer en los hombres, ya que los dos son mamíferos y tienen también tejido mamario. Uno ser mujer, la obesidad, el uso también de hormonas sintéticas como anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal, comienzan a sumar un poquito más de riesgos. El tabaquismo, entonces esos son factores que son modificables y que podemos hacer desde ya, podemos modificar desde ya para disminuir los riesgos de padecer esta enfermedad. Doctora, y las estadísticas lo dicen, pues según la Organización Mundial dice que representa el 16% de todos los cánceres en los pacientes o en las mujeres. ¿Qué se debe de hacer en este caso, digamos? Bueno, pues usted ya decía hay que revisarse, pero ¿cómo se debe de hacer esa conciencia para que pues la mujer pueda comenzar a hacerse el autoexamen? Y a partir, digamos, ¿de qué edad ya pueden hacerlo? Las estadísticas también nos indican que cada 30 segundos se diagnostica una mujer con cáncer de mama en el mundo. O sea, es un cáncer, la verdad que es muy común en las mujeres y por eso tenemos que concientizarnos desde ya, desde niñas, desde adolescentes, concientizarnos sobre nuestra salud. Tenemos que el autoexamen de mama lo debemos de realizar a partir de los 20 años junto con el ultrasonido mamario y las mujeres mayores de 40 años, autoexamen de mama, ultrasonido de mama y mamografía. Hacer estos chequeos anuales nos ayudan a detectar la enfermedad en etapas tempranas y de esa manera poder mejorar la sobrevida de esta. Doctor, en este caso, digamos, cuando te diagnostican que tienes cáncer de mama, digamos, ¿cómo es el procedimiento o cómo es la enfermedad? Si es solo en el seno o hay alguna diseminación, tal vez nos explica un poquito más sobre esta enfermedad. Claro, depende en qué etapa lo encontramos. Por lo general, cuando ya nos palpamos un bulto, ya puede ser un cáncer que esté un poquito más avanzado. Pero hay pruebas muy específicas que ya nos indican en qué área específica de la mama, si en los conductos, en la glándula, porque hay bastante estructura, en qué estructura específica de la mama y si hay alguna diseminación ya a nivel del organismo. Entonces, ahí se tienen que hacer pruebas muy específicas. Pero en general, cuando ya nos tocamos el bulto, es porque ya hay una lesión mayor de un centímetro y tenemos que hacer biopsia y, como dicen, echarle toda la vaca para poder hacer un tratamiento adecuado. Y esa es la importancia también del ultrasonido y la mamografía. La mamografía nos puede detectar algunas lesiones malignas antes de poder palparla. Y la mayoría de nosotras, bueno, como nos sentimos bien, como no tenemos nada, hasta que nos palpamos algo, nos sentimos algo, es en ese momento que acudimos a un chequeo. Ahora, doctora, ¿los tumores varían en este caso? Sí, sí. Varían en tamaño, varían de tipo. Hay pruebas muy específicas, histoquímicas se le llama, que determinan el tipo de cáncer. Y esa es la clave también para determinar con los ginecólogos, oncólogos, el tipo de tratamiento. Si es con quimioterapia, si es con radioterapia, si se tiene que quitar el seno, si no se debe quitar. Depende de cada caso. Ahora, en este caso, digamos, el cáncer 1, el cáncer de mama, ¿o varían? En este caso hay diferentes tipos de diagnósticos. Según la estructura que afecta. Tienen nombre y apellido, cáncer de mama y la estructura que está afectada. ¿Y cuál es el más común en este caso, doctora? El de los conductos, el de los conductos de la mama, que son también en los que se produce la leche. Y hay diagnósticos que se hacen temprano en mujeres jóvenes, que a veces piensan que pueden ser inflamaciones porque están dando pecho, que puede ser una mastitis y resulta que puede ser un tumor maligno. En este caso, doctora, nosotros pues hacemos bastante énfasis en la mujer. Es importante. Pero también, en el caso del hombre, ¿cómo son esos diagnósticos? ¿Quiénes son los que, pues, digamos, están propensos a padecerlo? Aunque no vemos que sea, pues, por decirlo así, común, pues, pero hay su diagnóstico. El diagnóstico en los hombres es sumamente tardío. Sumamente tardío, precisamente porque no creen que les puede suceder. Y, como le digo, ambos somos mamíferos, ambos tenemos glándula mamaria. Claro que no es tan común porque no tienen el factor predisponente de los estrógenos, que los estrógenos son una hormona especificada de la mujer y los cánceres se pueden alimentar, se alimentan de los estrógenos. Entonces, en ese caso, pues, los hombres tienen que tener una carga genética muy alta y hereditaria en esa línea para poder sospechar como primera instancia. Ahora, doctora, digamos, en el cáncer de mamá hay otras señales, aunque usted decía, pues, me siento bien, no tengo nada, pero de una u otra manera, pues, me imagino que se registran algunas señales que se le debe de prestar atención. Así es, dentro de los signos de alarma, que estos signos de alarma son los que encontramos en el autoexamen de mamá. Entonces, no sé si gusta, ¿puedo explicar un poquito cómo realizar el autoexamen de mamá y qué alteraciones podemos encontrar? Gracias, bueno, traje esto para ayudarme un poco. Este es el promedio, ¿verdad?, de la glándula mamaria. Entonces, el autoexamen de mamá lo tenemos que realizar mujeres que menstruamos en el día 10 del ciclo menstrual, tomando como primer día del ciclo menstrual el primer día de sangrado. Mujeres que no menstruan, ya sea por una menopausa quirúrgica o por su menopausa natural, eligen un día al mes, ya sea todos los 15 de cada mes, elegir un día al mes para realizar el autoexamen de mamá. Se puede realizar acostada o frente al espejo. En este caso voy a hacer como que estamos frente al espejo, ¿verdad? Y tenemos que iniciar desde la axila, a nivel axilar. La glándula mamaria tiene extensión también a nivel axilar y ahí podemos encontrar tumores, inflamaciones y enrojecimientos. Entonces, empezamos desde el nivel de la axila, por lo general con estos tres deditos, y hacemos movimientos hasta acá, hasta llegar a la mama. Y de igual manera, alrededor de la mama y variamos también en presión, una presión superficial para ver los planos más superficiales de la piel y luego siempre alrededor con un poquito más presión para determinar si encontramos algún otro bulto. Lo otro también es hacer una presión a nivel del pezón y verificar si hay salida o no del líquido. Los signos de alarma, bueno, primero tenemos que conocer la irregularidad de nuestra mama, porque los pechos no son lisos, de hecho ningún pecho tampoco es igual al otro. Pueden haber ciertas diferencias en el pezón, forma o tamaño. Entonces, número uno, tenemos que hacernos nuestro autoexamen para conocer la irregularidad esperada de nuestra mama y así estar pendientes si hay alguna alteración. Dentro de los signos de alarma puede ser enrojecimiento, enrojecimiento de la piel, bulto, perdón, bulto palpable sobre todo, secreciones en los pezones. No es normal que tengamos secreciones, ¿verdad?, a menos de que estemos lactando y sea evidentemente, pues, leche. Y aumento de calor local. Inclusive, a veces cuando nos examinamos frente al espejo, tenemos que notar si no hay hundimientos, como decimos comúnmente, camanances. Eso puede indicar también de que hay presencia de algún bulto que hay que estudiarlo. Importante esto, doctora, para hacerse el autoexamen, pues, ya ustedes nos deciden, esperando, pues, que la media televidente lo ponga en práctica. Así es, ese mensaje, pues, que se le debe dar, doctora, para que, pues, haga, sea del autoexamen y de una u otra manera, pues, hacer conciencia, contribuir para evitar, pues, esos diagnósticos tardíos. Así es. ¿Qué recomendaciones usted le da a partir de qué edad? Recuérdele que puede hacerse este autoexamen o autoexploración de ella misma. Claro, primero tenemos que derribar el tabú, por así decirlo, que el ginecólogo solo se visita cuando iniciamos vida sexual activa. En realidad, desde la adolescencia, desde los cambios de la pubertad, ya se pueden ir presentando algunas alteraciones que tenemos que dar seguimiento por ginecología. Entonces, una vez derribando eso y concientizarnos que nuestra salud es importante, como miembro de la sociedad, somos madres, somos esposas, somos trabajadoras, somos hijas, entonces tenemos que cuidar nuestro lugar en la sociedad cuidando nuestra salud. El autoexamen de mama, a partir de los 20 años, realizar el ultrasonido de mamas también y de esa forma podemos determinar si hay algunos quistes que sean benignos, si hay tumorcitos también que pueden ser benignos y dar siempre el seguimiento. Y mayores de 40 años, la mamografía anual, de forma anual y el ultrasonido de mamas. Ahora, en este caso, digamos, a partir de qué edad aquí en el país, pues, se diagnostican los cánceres de mama si llega a, digamos, edad temprana o ya una edad adulta, por decirlo así. En edad y adulta, en edad adulta. Ya porque ya hay suficiente exposición de los estrógenos, ya hay cambios también ambientales en nosotros, la comida, la falta de actividad física, la obesidad, el tabaquismo, entonces ya vamos sumando, vamos sumando factores de riesgo. Doctora, ¿a dónde la pueden contactar para una mayor consulta sobre estos importantes temas? Claro que sí, atendiendo en clínica de co-diagnóstica, pueden agendar su cita al teléfono 8703-6503, de hecho, en conjunto con la clínica, contamos con un equipo de radiólogos, donde estamos dando el seguimiento y a las pacientes, y estamos, este, también vamos a rifar un ultrasonido y una consulta ginecológica para que, si no se han decidido, ese es el llamado que están esperando para comenzar a cuidar de su salud. Bueno, así es importante lo que decía la doctora, pues, a llamar a los teléfonos de Canal 12 para participar en esta rifa de un ultrasonido de mama más una consulta ginecológica. Nosotras sí, pues, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambia. ¡Gracias! Canal 12, arroba, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba, canal12nic Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni